Eh, yo pues ahora casi a las siete de la mañana estaba predicando con lo que es el alcaldillo de San Francisco Menéndez Terminé de predicar ahí y pues me vine para acá, pensé que no iba a venir a tiempo pero dejé a comedias allá y me vine corriendo para acá Y bueno, pues eso lo iba a hacer, así que se ha llegado un momento que la verdad no es fácil Yo le decía a mi esposa el día de anoche y ahora en mañana, pues ayer fue alegre, los hermanos del dúo y todo Pero creo que este momento es un momento bastante sinceramente duro para todos Eh, el tiempo que Dios me permitió compartir con mi hermano y la familia es algo muy lindo y muy precioso Pero así son los propósitos de Dios y con la voluntad de Dios nadie se puede oponer Así que vamos a hacer una pequeña reflexión de unos cinco minutos Luego nuestro hermano nos canta la alabanza Y después de cantar la alabanza pues oramos Y pues damos salida al cuerpo para donde va a ser depositado Dice la palabra del Señor El segundo de Timoteo capítulo 4 versículo 7 He peleado la buena batalla He acabado la carrera Y he aguantado la fe Que bonito este texto Yo creo que como todo buen hijo de Dios Y como todo soldado Que pelea una batalla Yo creo que el honor más grande para un soldado Que ha peleado una batalla Es llegar con su fusil levantado No importa que lleve el uniforme roto Las botas sucias Que lleve cicatrices Que lleve dolor Que lleve heridas No importa Lo importante es Llegar A la batalla final Lo importante es conquistar la victoria Y aquí tenemos a un soldado de la fe Que a pesar del sufrimiento de la vida Porque desde que nacemos Desde ese momento Quierese o no De una u otra manera El ser humano Por naturaleza sufre Ya sea emocional Sentimental Pero hay una naturaleza De sufrimiento Pero ahora la palabra del Señor Nos recalca algo bien lindo Y dice He peleado la buena batalla He peleado la buena batalla Y muchos de los que lo conocimos Hermanos Pedrito Sabemos de que Él ha peleado la buena batalla De la fe Y hay algo bien importante Que sigue diciendo en el texto Y dice He guardado la fe Si hay algo que este hombre guardó Fue su fe Fue fiel hasta el final Manteniendo su fe Pero aquí hay una palabra Para todo lo que los muchachos Dijeron el día de anoche Aquí está la palabra Y dice el versículo 8 Por lo demás Me está guardada la corona de justicia La cual me dará el Señor Fue justo En aquel día Y no solo a mí Sino también a todos los que aman Y esperan su venida Aleluya Esta es la esperanza Y esta es la bendición Que no solamente Él ha obtenido la corona de justicia Sino que hay una esperanza Para todos aquellos que peleemos esta buena batalla Viera que motivado me fui Al escuchar las palabras De la hermana Se me dio el nombre Hombre Hermana Hermana acá No, no, no La hermana acá Me fui bien contento Porque Cuando yo venía a hacer los cultos acá Siempre el anhelo de él Era De que almas vinieran Siempre, siempre Y sabe que Para todos los muchachos que están acá Y ustedes no dejan mentir Uno de los anhelos grandes Y uno de los deseos grandes de él Era Ver que cada uno de ustedes Recibiera a Cristo Como su único siguiente salvador Siempre se vio reflejado En que Esas almas podían salvarse Y ahora En el final de su carrera Nos deja un texto bíblico He peleado una buena batalla He guardado la fe Y el Señor fue justo Me dará la corona de la vida Y no solamente A hermano Pedrito Sino que a cada uno De los que estamos acá También Hay una corona reservada Pero tenemos Que seguir este ejemplo Que él siguió Que fue El ejemplo de nuestro Señor Jesucristo Así que Este pensamiento Nada más Quiero dejarles La bendición Que trae El servirle al Señor Así que Hoy La hermana Gladys Tiene un gran reto Pronto Porque aquí no es Es pronto Ella dice unas palabras lindas Mientras hay vida Hay esperanza Pero La vida Es como la flor del campo Amén Y entre más rápido Estamos Dentro del propósito Es mucho que mejor Amén Cantamos una alabanza Y luego oramos Y sacamos Gloria a Dios Bendito el nombre Señor Dios le bendiga Iglesia Y amistades En esta hora Se ha llegado el momento De Trasladar El cuerpo De nuestro hermano Vamos a cantar Una alabanza Gloria a Dios Y la alabanza Se titula Cuando ya se pase Poderoso Santo de Israel Cuando la trompeta Suena En aquel día final Y en que en albas No puede caer Cuando las naciones Salvan A su patria Llegan Y que se ha pasado Lista Ya estás Cuando ya Cuando ya se pase Lista Cuando ya se pase Lista Cuando ya se pase Lista A mi nombre A mi nombre A mi nombre Yo Feliz Responderé En aquel día Trabajemos por el maestro Desde el alma Desde el alma Desde el alma Siempre hablemos de su amor Y el bondad Cuando todo aquel Que crezca Que crezca Que crezca Y que se ha pasado Lista Cuando ya está Cuando ya se pase Lista Cuando ya se pase Lista Cuando ya se pase Cuando tu nombre Yo Feliz Responderé Gloria a Dios Aleluya Oramos 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 Padre Y buen Dios Que estás En los cielos Creador De todas Las cosas Eterno Hijo De Dios Y bendito Espíritu Santo En esta Mañana Señor Delante De su presencia Venimos Presentando Señor Amado Nuestras vidas Y venimos Presentando Señor De la gloria Esta familia Padre Celestial Que ahora Señor De la gloria Se queda Como un vacío En sus corazones Padre Celestial Como no es El vacío Que deja En este lugar Señor Amado Nuestro hermano Pedrito Pero hay algo Precioso Que llena Sus corazones Y que llena Ese vacío Y que es El bendito Consolador El Espíritu Santo De Dios Que es El que llena Todo vacío Y también Quedan Esos lindos Recuerdos Esos lindos Consejos Esas lindas Palabras Que a muchos De los que estamos Acá Nos dejaron Marcados Y sellados Bajo un legado De una palabra Linda Hoy Padre Celestial Tomaremos Este cuerpo Lo llevaremos Señor Al hogar Donde Está establecido Que se quede Por un poco De tiempo Señor Pero muy pronto Señor Tomaremos Esa promesa Divina Que está establecida En su palabra Señor De la gloria Así que Padre Celestial Una cosa Pido Fortalezca Señor La vida De mi hermana Ana Señor De la gloria Fortalezcale Señor En este momento En este momento Fortalezcale Padre Celestial Que ella Cumbra Fuerza Sánchez Que saque Señor De la gloria Desde su interior Señor Esa valentía Señor Eterno Padre Gracias Por su amor Por su misericordia Por su justicia Por su verdad Gracias Cordero de gloria Amén Y Amén Gloria al Señor Bien Así voy a pedir A El encargado De los penerarios Porque si puede Este Y también